Es el presidente de Ocosocuautla, Chiapas, Javier Alejandro Maza Cruz, quien al justificar un festival cultural, lanzó que las feministas y la comunidad LGBTIQ+, no son normales. Todo el feminismo, o el hecho de la sexualidad, si somos lesbianas, gays, trans, poli, multi, pan, sexuales, o sea, todas esas cosas que hacen ver que pueden ser normales, pero no lo son. Estas declaraciones las hace el alcalde en el mes en que se conmemora el orgullo gay, quien además dijo que las y los jóvenes traen introyectado que ser feminista o de la comunidad gay es normal, y por ello recomendó leer o actividades culturales. Pero ya tú platicas con muchos chicos y ya traen esto en su cabeza, pero si vamos teniendo una parte en la cual la gente se acostumbre a leer, que se acostumbre a pintar, que se acostumbre a quedar con sus manos, entonces va a estar más metido en su actividad artística que en estar pensando cosas banales, cosas que no van a hacer que llenen el espíritu. En Ocozucuautla, mejor conocido como Coita, se desarrollará el Festival Emergente 2022. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes lo eligió sede, y es al anunciarlo que Javier Alejandro Maza indicó que los valores se han perdido aún más por la desinformación que es captada por las y los jóvenes que están con el celular. Estamos muy preocupados por estas generaciones que vienen ahorita. La verdad es que tenemos una generación post-pandemia que si de por sí ya veníamos pegados a un aparato inteligente, ahorita estamos todavía mucho más pegados a ellos, y muchas cosas que no deberían ser están sucediendo. Entonces, muchas adicciones, mucha desinformación, los medios realmente tienen ahí vertientes donde los valores morales se están perdiendo. El presidente de Coita se congratuló por tener la sede de este festival cultural, porque manifestó que solo por medio de la cultura o el deporte se logrará tener una mejor sociedad. Así lo dijo él, una mejor sociedad. Entonces, yo creo que esa es la parte que también nos está moviendo, porque de verdad estamos muy preocupados por las próximas generaciones y ojalá que Ocozo Coautla y todo el equipo que vayamos podiendo conjuntar sea un grupo donde tengamos esa visión, de que solamente a través de la cultura, las artes, el deporte, la educación, vamos a lograr tener una mejor sociedad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.